Música Mándonos al acto efectivo de la municipalidad, el día domingo por la tarde, vamos a tener un stand de SEMI y en él, ahora Ariel les va a explicar bien qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de SEMI, ¿no? Sí, un poco como decía él, a partir de las 2 de la tarde va a haber un stand acompañando el evento organizado por la municipalidad por el tema del Día del Niño, va a haber un acebo situado en el centro de la calle que está entre la plaza y la iglesia donde está la bajada y la escalinata, ahí vamos a estar ubicados nosotros, un poco es entregarle a los chicos también la posibilidad de que pasen un día especial, son ellos los protagonistas de este domingo, así que vamos a estar con un mago van a haber también eventos de globología y vamos a estar entregándole un presente a los chicos que se acercan al stand y es importante que pasen por el stand de SEMI porque les vamos a estar entregando un numerito para el sorteo que vamos a hacer en el escenario principal, en donde tenemos 4 premios, sí, muy lindos premios así que bueno, es importante que además pasen por el stand por ese numerito para poder tener la posibilidad de llevarse un regalo en su día ellos son los protagonistas de este domingo ¿podemos develar qué son los premios o hay que esperar? No, tenemos, mirá, si querés mostrarlo, tenemos como primer premio una tablet que viene con un autito control remoto que se maneja por Bluetooth a través de la tablet, tenemos dos vouchers de ropa de servipad textil y por último tenemos una frazada térmica de Toy Story, si no me equivoco esos son los 4 premios que vamos a estar sorteando ese día en el escenario mayor Bien, entonces para todos los niños que puedan acercarse, bueno, que estén presentes en el stand de SEMI Claro, la idea es que pasen por el stand, se van a llevar un presente y además el numerito para el sorteo final va a haber también una lista para todas aquellas personas, que eso es importante que lo sepan que quieran o estén interesados en hacer los cursos de RCP que SEMI brinda va a haber una lista en donde se van a poder anotar, sí, para cuando se realicen después, más adelante los cursos ellos puedan participar sin costo, obviamente va a ser una posibilidad de que puedan hacer un curso muy importante como es esto, sin tener que pagar Bien, eso también es importante destacar, brindar un espacio también de aprendizaje para los más chicos Seguro, la idea es, nosotros como decimos desde SEMI, hacer un poco escuela, tratar de capacitar para que la comunidad trabaje en conjunto al cuerpo médico de SEMI porque es muy importante ante cualquier accidente o cualquier evento que pueda suceder tener esa gente preparada, sí, que puede, digamos, hacer las primeras técnicas de reanimación y demás trabajando en conjunto hasta que llere una unidad de la empresa que pueda suceder. Gracias por ver el video.